Hola, mi nombre es Caveria Laves Ríos, soy de Toda Baja, Puerto Rico y soy Miss Universe, Puerto Rico. San Juan es hermoso, es una ciudad de más de 500 años. Las calles son en adoquines, el paisaje de la playa, el morro, la garita, que muchísima gente ve eso y sabe que es Puerto Rico. Va allí para ver lo que es el morro y disfrutar del paisaje. Bueno, me encanta correr. También practico un programa nuevo que se llama Excolating Workout. No muchas personas lo conocen, pero me ayuda muchísimo a tonificar mi cuerpo, a rebajar y a crear un poco más lo que es la condición física. Cuando tenía 14 años pesaba aproximadamente 170 libras. Por esta razón, la escuela pasé por una etapa en la cual mis compañeros me acosaban, me decían comentarios que afectaban mi autoestima. Y por alguna razón, que mi familia, la genética, todos somos gorditos y tendemos a engordar fácilmente, tomé la decisión de rebajar. Llegué a rebajar aproximadamente 60, 70 libras. De un 6.14 pasé a un 6.2. Y gracias a la motivación y a las experiencias que tuve en mi vida, he podido lograr todos los sueños que me proposte. Gracias.